Con Beco celebras el Día del Niño a lo Grande y con todo al estilo Free Kids. Por la compra de cualquier producto Free Kids, tus hijos podrán ser parte del portarretrato digital Tu Foto Free Kids. Asiste al Centro Comercial Millennium Mall los días 14 y 15 de julio. Ven a Beco y disfrutemos juntos este Día del Niño. Porque el mejor regalo para tus hijos lo tiene Free Kids.